Si tú faltas la mañana, cambia de color Y el café de cada día tiene otro sabor Y es terrible despertar y ver que alrededor No hay siquiera la delicia de color No hay poesía ni alegría cuando sale el sol No me animo ni siquiera con su resplandor Y en las noches cuando busco el sueño en el balcón Me doy cuenta que me falta tu calor Si faltas tú, si no estás tú, ¿cómo poder cantar? Si me falta lo que me hace emocionar Si faltas tú, si no estás tú, el río no llega al mar Pues mis manos no te logran alcanzar No hay poesía ni alegría cuando sale el sol No me animo ni siquiera con su resplandor Y en las noches cuando busco el sueño en el balcón Me doy cuenta que me falta tu calor Si faltas tú, si no estás tú, el río no llega al mar Pues mis manos no te logran alcanzar Si faltas tú, si no estás tú, ¿cómo poder cantar? Dime qué es lo que te pasa Qué temor tu pecho abrazar Si faltas tú, si no estás tú, ¿cómo poder cantar? Oye, niña, lo que digo Solo amor es lo que pido Si faltas tú, si no estás tú, ¿cómo poder cantar? Ay, que yo quiero barachar contigo ahora, mamita Vuelve a mi lado, no me hace morar Si faltas tú, si no estás tú, ¿cómo poder cantar? Y te repito que me siento enamorado Te digo que me tienes trastornado Trastornado No me llevo solo en la casita No, 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 mamita Vuelve a mi lado, mi corazón te necesita Te necesita Si tú no vuelves a mi lado Me vuelvo loco, negrita y digo Si tú no vienes a mi lado, me vuelvo solo a la casita Y solamente una vez amé la vida Sabes que fue a ti, negrita Si tú no vienes a mi lado, me vuelvo solo a la casita Y no me dejes solo, estoy esperando Y no me dejes solo, te estoy amando No me dejes solo, te estoy amando Solo en la casita Soledad, solamente para mí Y yo no logro ser feliz Dejarte solo en la casita Negrita Me levanta el sol en la camita Me levanta el sol en la camita Me levanta el sol en la camita